Sí, mira cómo hemos quedado después de comer todo, estamos llenito, 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 llenito. La no ha sobrado ni una arepa. ¡Como viene para cuatro! Pero viene alguien. ¿Quién será? ¡Vin, vin, vin! ¿Alguien será? Anda, pero aquí es nuestra amiga de pizza. Hola. ¿Qué hace? ¿Quién ha venido? ¿Qué estaba pensando yo? ¿Cómo todo el tiempo tiene que cobrarlo? Voy a dejar comer, vamos. Dios mío, lo voy a olvidar.